La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, la ENEC, de octubre, muestra una recuperación en forma VL en el sector, pero la tasa anual en el valor de la producción mostró una caída del 24.22%, acumulando 28 retrocesos consecutivos, su mayor periodo con caídas anuales superando el registro anterior de 24 meses seguidos, es decir, de agosto del 2008 al 2010. Lo anterior es señal de que la crisis ocasionada por la pandemia deterioró la situación del sector, pero no fue la causa inicial de su mal desempeño. De hecho, en 2019 las empresas constructoras ya mostraban una caída anual promedio del 8.13% en el valor de la producción, mientras que en el acumulado de este año la caída promedio asciende a 25.13%. Además, el PIB, o Producto Interno Bruto de la Construcción, acumula nueve trimestres con caídas anuales, mientras que la inversión fija bruta del sector muestra 19 bajas. Cabe mencionar que la construcción es la segunda industria más importante del país dentro de las actividades secundarias, tomando en cuenta precisamente las industrias manufactureras, que representaron el 55.33% de las actividades. Gracias por ver el video.